Buenos días, Saula 92. ¿Se escucha? ¿Me confirma un alumno, por favor? ¿Se escucha el audio? Aló, aló. Buenos días, profesor, si se escucha. Gracias, Jara. Gracias, Lucas. Muy bien, Sánchez, gracias. Muy bien, semana número 5. La semana número 5 está relacionada con la semana número 4. Por ejemplo, explicamos en las dos semanas anteriores el origen de relieves en el Perú. Algunos relieves que tenemos en el espacio peruano tenían origen por geodinámica interna. Y otros relieves, cuando nos hemos desplazado por la costa o por la sierra o por la selva, hemos visualizado relieves de origen externo. Geodinámica externa. Muy bien, Sánchez. Externa. Algunos relieves tienen origen por fuerzas endógenas. Endógenas. Y otros relieves tienen origen por fuerzas... Bueno, días, Quiroz. Otros tienen origen por fuerzas exógenas. Exógenas. O fuerzas geográficas. Las fuerzas geográficas destruyen, ya sea por meteorización o por erosión. Entonces, el término meteorización está relacionado a fuerzas exógenas, a las fuerzas geográficas, la erosión y la meteorización. En cambio, el diastrofismo y el vulcanismo, o movimientos epirogénicos u orogénicos, corresponden a las fuerzas endógenas, o a las fuerzas internas, o a las fuerzas tectónicas. La interacción de estas dos fuerzas, el resultado de la interacción antagónica de estas dos fuerzas, en el país tenemos variedad de relieves. Ese es el tema de hoy día. Por eso, bueno, días, sí, diastrofismo-vulcanismo, correcto, Quiroz. No debemos perder una clase. Debemos empezar 8 AM con todos los componentes del salón. Hemos iniciado clase con 26 estudiantes. A ver cuántos estudiantes se han incorporado. Se han incorporado mayor número de estudiantes, ¿ya? Vamos acá. Listo, listo. Tengo 35, 41. Ya, 41, está bien. Ingresaron a la hora 8 AM. Listo, chicos. Continuamos. En la segunda diapositiva, mira lo que dice. Nuestro país presenta fuertes contrastes respecto a la variedad de relieves. Fuertes contrastes. Relieves que existen en la costa, no podemos encontrar en la sierra, tampoco en la selva. O relieves de la selva. Por ejemplo, este río con curva. Este río con curva. Este río con curva. Tiene por nombre. El relieve en mención tiene por nombre. Pueden digitar. O activar su audio. Es un río con cauce sinuoso. Cauce sinuoso. Se puede. Meandros. Correcto. Meandros. ¿Podemos encontrar meandros en la costa? No, porque tenemos un relieve con pendiente. ¿Podemos encontrar en la zona andina meandros? No. Los meandros predominan en la selva peruana. Selva baja. ¿Se puede visualizar meandros en la meseta de Collao? Sí, el relieve meseta es un relieve plano. Y en todo relieve plano se forman ríos meándricos. Pero ¿dónde predominan meandros? En la selva baja. ¿Ya? Otro término. Un relieve con un cerrito elevado. ¿No? Y en la parte inferior existen aldeas o ciudades importantes. Y este lugar está cubierto por vegetación exuberante. Es un cerrito de escasa elevación. Entre 50, 80, máximo hasta 100 metros. Ese relieve de nuestra Amazonía, pero de la Amazonía, este, selva baja, se denomina filos. Los filos podemos encontrar en la costa. No. Los filos corresponden a la selva baja. ¿Ya? Y en la costa podemos encontrar, por ejemplo, tablazos. Tablazos. ¿No? Pregunto. Tema anterior. Sí, correcto, Solís. Denómina meandros. Tema anterior. ¿Qué origen tienen los tablazos? ¿Cuál es el origen de los tablazos científicamente? ¿Tiene un origen exógeno o endógeno? Correcto, Lucas. Tiene origen epirogénico, epirogénesis, que se fundamenta por la isostasia. Muy bien, Sánchez. Muy bien, Sánchez. Que se fundamenta por la teoría de la isostasia. ¿No? Muy bien, tablazos. Y en la zona andina, lo característico, lo característico son las cordilleras. ¿Ves? Lo característico. Relieves de altas altitudes. Si ese relieve sobrepasa los 5.000 metros sobre el nivel del mar, podemos visualizar glaciares. Si existe un relieve sobre 5.000 metros sobre el nivel del mar, hay presencia de glaciares. Pero si existe una cordillera de 4.000 metros, 3.500 metros, no tendrá glaciares. ¿No? Y otro relieve de la zona andina, típico de la zona andina, es la parte inferior de un sistema montañoso. Y la parte inferior de un sistema montañoso, la parte inferior de un sistema montañoso, se denomina, completamos, tema anterior, fuerzas exógenas. Es resultado por degradación glacial. Se puede trazar carreteras, se puede trazar líneas férreas, comunican sierra con sierra o costa con sierra. Claro, correcto, pasos o abras, ¿ya? Pasos o abras, listo. Por lo tanto, ya entendimos qué quiere decir el significado de contrastes, presenta fuertes contrastes. Nuestra geografía es variada, es rica, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Somos un país maravilloso, tenemos todas las condiciones para ser un país desarrollado. ¿Y por qué no lo somos? Ahí está una pregunta criterial, ¿no? O una pregunta de pensamiento crítico. Seguramente por los problemas internos, que siempre nos aqueja. Muy bien, Lucas, eso se llama pasos o abras, ¿ya? El problema es la contradicción entre peruanos. No nos deja avanzar, teniendo todas las condiciones para ser país desarrollado, ¿ya? Muy bien. Litoral. El término litoral, litoral, tenemos que asimilar primero el significado de esta palabra. Litoral. ¿Qué cosa es litoral? Litoral, vamos aquí. Vamos, litoral. Plumón, plumón, negro. Esto sería litoral. Esto es litoral. Lo que estoy trazando es litoral. ¿Ya? Litoral. Otro ejemplo. Litoral. ¿Ya? Litoral. Esto es costa. Costa y esto es mar. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de litoral? Es el límite entre mar y costa. El límite entre costa y mar. Litoral. Semana número cuatro. Relieves existentes en el litoral. La visualización de relieves en el litoral peruano. Se originó por degradación. Por degradación y agradación. ¿Cómo se llama? La gente erosivo que desgastó las rocas del litoral dando diversas formas. Y algunas formas que tiene, tiene ciertos, ciertos nombres, por ejemplo. Punta, o bahía, o península. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el origen de los relieves existentes en degradación? ¿Pero qué tipo de degradación? ¿Y cuál es la respuesta? Marina. ¿Es la respuesta? Degradación marina. ¿Ya? Degradación marina. Península. ¿Qué cosa es península? Mira, península es así. Muy bien, Soli. Degradación marina. Mira, se supone que esto es costa. Costa. ¿Y esto es mar? Costa. ¿Ya? Esto es costa. Costa, costa, costa. Hay un bloque rocoso. Voy a ampliar. Ya. Existe un bloque rocoso que es parte de la costa, es parte de la costa, pero que ingresa al mar. Es saliente. Lo denominamos saliente. ¿Ya? Saliente. Es parte del continente, pero que sale y en parte está rodeado por mar. Ese relieve se denomina península, ¿de acuerdo? Y en tema, semana número cuatro dijimos, una península en miniatura. ¿Qué nombre tiene? Punta. ¿Cierto? Punta. ¿Y cuántas penínsulas posee Perú? ¿Y cuál es la península más importante o de mayor dimensión? ¿Ya? ¿Cuál es la cual de las tres penínsulas tiene mayor dimensión? Illezcas, Ferrol o Paracas. Y la respuesta es la península de Illezcas. Es el que tiene mayor dimensión. ¿Ya? El número dos, Paracas. Número tres, Ferrol. Ferrol se encuentra en el departamento de Ancash. Mira, a ver. ¿Cuáles son las dos penínsulas más importantes? Illezcas y Ferrol. Por lo tanto, el litoral peruano tiene esta característica. Listo. Las dos penínsulas principales, Illezcas y Paracas. ¿Ya? Illezcas y Paracas. Plumón rojo. Desde Illezcas hasta la frontera con Ecuador, costa norte. Desde Illezcas hasta la frontera con Ecuador, costa norte. Desde Paracas hasta la frontera con Chile, costa sur. El espacio entre las dos penínsulas, Illezcas y Ferrol, Illezcas y Paracas, este espacio, Illezcas, Paracas, ese espacio, costa central. Por lo tanto, la península de Ferrol se encuentra en la costa central. ¿De acuerdo? En la costa central. En el departamento de Ancash. Ancash tiene la parte costeña que es Chimbote. ¿Ya? Entonces, es fundamental usted. ¿Por qué la costa peruana se divide en tres sectores? ¿Cuál es la respuesta? Posible respuesta. ¿Por qué la costa se dividió en tres sectores? Respuesta, jóvenes. Pueden activar su audio. La presencia de penínsulas. Por las penínsulas. Y, pero, tiene que marcar, porque existe dos penínsulas de import, Tams, Illezcas y Paracas. En cambio, Ferrol es parte de la costa central. ¿Ya? Muy bien. Dos penínsulas, correcto. Illezcas y Paracas. Muy bien. ¿Qué es Punta? Dije hace un momento. Punta es como una península, pero en miniatura. O es como una lengua de tierra que ingresa al mar. También es ejemplo de saliente. ¿No? Pero es de menor dimensión respecto a una península. La península, que fue pregunta en los exámenes de admisión, la península más occidental del Perú. El lugar donde se oculta último. No es el punto más occidental de la parte rocosa de nuestro territorio. Punta balcones. Después de punta balcones es punta pariñas. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y por qué es importante punta aguja? Punta aguja es importante. Es importante. Vamos a dibujar. Tenemos una costa ligeramente accidentada. Ligeramente accidentada. ¿Ya? Ligeramente accidentada. Listo. Dije a su momento. Mira. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Vamos. Vamos a retroceder un poquito. Ya. Ahora sí. Listo. La punta más occidental dijimos punta balcones. ¿Y dónde se encuentra punta balcones? Lumón negro. Y para visualizar, ampliamos. ¿Ya? Y un poquito más centrado. Listo. Punta balcones se ubica en la península de Illezcas. Punta. Punta. Balcones. Punta pariñas. ¿De acuerdo? Punta pariñas. Punta balcones. Punta pariñas. No quiere quedar. Ya vamos a sacar mi dedo. Ya. Punta pariñas. Punta balcones. Y punta aguja. Punta aguja. Profesor, ¿qué importancia tiene punta aguja? La corriente peruana. La corriente peruana de aguas frías se desvían hacia la izquierda, influenciado por el anticiclón del Pacífico Sur, influenciado por el movimiento de rotación efecto Coriolis, ¿no? Punta aguja hacia la izquierda. Punta aguja hacia la izquierda, ¿ya? Y en el sector norte predomina la corriente del niño. Entonces, punta aguja es pregunta por la corriente, por la corriente peruana, ¿ya? Muy bien. En la costa norte, frente a la costa norte, el mar es tropical. Mar tropical. Frente a la costa central, frente a la costa norte, frente a la costa central y a la costa sur, el mar es frío. Tenemos un mar frío, ¿ya? Por mar frío de la corriente peruana. Por el fenómeno de afloramiento, ¿de acuerdo? Este mar frío es el responsable de la formación de nubes estratos. Nubes estratos. Nubes estratos. Y este tipo de nubes solamente generan garúas o lloviznas. Garúas o lloviznas, ¿ya? Garúas o lloviznas. La precipitación promedio anual en la costa central y en la costa sur, precipitación promedio anual, es 150 milímetros por año. Al año, 150 milímetros de precipitación. La costa norte está bajo influencia de mar tropical, donde existe evaporación, condensación, y en la costa norte, como estamos viendo, o como vimos hace un mes, un mes y medio, lluvias torrenciales, desbordes, incremento de caudal de los ríos. Eso ocurre en la estación de verano. Cambia de estación, dejó de llover. La estación de verano tiene una duración de tres meses. Luego, existe nueve meses, nueve meses de sequía, lluvias torrenciales en verano, lluvias de verano, y luego sequía. Y la precipitación promedio anual, precipitación promedio anual, no es la precipitación de verano, en verano hay excesiva precipitación, ¿ya? El promedio es 200 milímetros por año. Este es el promedio anual, ¿de acuerdo? Promedio anual. Esta información es útil para explicar que la costa peruana, la costa peruana, es un lugar desértico. ¿Por qué, profesor, es un lugar desértico? Porque la precipitación, tanto de la costa norte como de la costa sur, está por debajo de 250 milímetros por año. Cualquier espacio a nivel mundial donde la precipitación promedio es menos de 250, ese espacio es desértico. Por lo tanto, la costa peruana es desértico, ¿ya? Y el desierto más grande, por favor, a ver, activen, ¿dónde está la presencia del desierto más grande? ¿En la costa sur, en la costa central o en la costa norte? Pueden activar su audio. Norte, central o sur. Lucas plantea norte. A ver, dos estudiantes más. A ver, Leonardo plantea norte, costa norte. Uno, dos, tres. Dos estudiantes más. Vamos, chicos. Sí se puede, sí se puede. Norte. Romina plantea norte. Ya. Uno más, uno más. Pasamos, pasamos. Carranza plantea norte. Ya está. Son tres estudiantes. La respuesta es la costa norte. Sánchez plantea costa norte. Ya. Toda la costa peruana es desértico. Ya está. ¿Ya? Pero estamos explicando relieves del litoral. Península tiene mayor dimensión. Punta es una lengua de tierra. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora voy a explicar lo siguiente. Retrocedo. Retroceder. Ya está a puntas. Esteros. Capten esta información. Esteros. ¿Qué cosa es un estero? Esteros. Primera condición. Un estero se forma por depositación realizada por un río. Río. Depositación. ¿Ya qué más? Y las aguas, agua dulce, entra en contacto con agua salada. Y esta zona de mezcla de agua dulce con agua salada se denomina esteros. Los esteros. ¿De acuerdo? Es una zona de mezcla entre agua dulce y agua salada. Esteros. ¿Ya? Para muchos biólogos, esteros es un ecosistema. Es válido. Ecosistema. Es un ecosistema. Es un ecosistema de mar tropical. Mar tropical. Cuando expliquemos ecoregiones de mar tropical. Pregunta examen ordinario. Ecorregión de mar tropical. Flora representativa del mar tropical. ¿Qué podemos encontrar en los esteros de mar tropical? ¿Cómo se llama esa flora representativa? Tiene raíces aéreas. Mangles. Porque las aguas corren. Los mangle. El conjunto, los manglares. Los manglares de tumbes. Entonces, el mangle es una flora. A ver, un ratito. Es una flora. Aquí voy a escribir. Mangle. Es una flora. ¿Propio de qué? De mar tropical. De mar tropical. ¿De acuerdo? De mar tropical. Por lo tanto, ya tienes una respuesta de una pregunta que se tomó en el examen de ordinario. ¿Cómo es el mangle? Tiene raíces aéreas. Solamente, ¿en qué parte del Perú, por favor? ¿En qué parte del Perú predominan los esteros? ¿En qué parte del Perú? Costa Norte. Costa Norte. Pregunto. ¿Podría existir, podría existir mangle en la costa central y sur? ¿Podría existir? No. No. ¿Por qué no? Sí, es correcto. No. ¿Por qué no? Este, el clima tropical y el mar frío y la infegría. Correcto. Esta es la respuesta. El esteros es de mar tropical. Pero en mar frío, hay un ecosistema que vamos a explicar en la costa. Hay un relieve, jóvenes. Existe un relieve. Un relieve costeño. Se llama estribaciones andinas. O cerros y acerros. O estribaciones contra fuertes andinos. Cuando el mar frío en la estación invernal forma neblinas, neblinas, mirando hacia el mar, neblinas, y estas neblinas permiten el desarrollo de plantas, plantas. El mar frío es el responsable de formar plantas por neblinas. Este ecosistema se denomina, este ecosistema se denomina con la letra L. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Lomas. Lomas. Entonces, pregunta. Ahí tienes, por favor. Esteros. Ladera. El término ladera, por favor. Esto es ladera. Una ladera, una quebrada, una ladera, un espacio con pendiente, ¿ya? Ladera occidental, mirando hacia el Pacífico, mirando hacia el Pacífico, las lomas. ¿Las lomas qué son? Invernales, ¿ya? Entonces, ya tiene respuesta una pregunta. Cualquier duda, ¿no? Ahí tienes. La respuesta, los esteros, como dijeron ustedes, predomina en la costa norte. Hay tres ríos que nacen en Ecuador. El río Tumbes, el río Sarumía y el río Chira. Y en la desembocadura de los tres ríos existe esteros, existe mangle. El río peruano, nacen solamente en el Perú y que desemboca en Piura, ¿no? Excepto el Sarumía que desemboca en Tumbes. Si Sarumía desemboca en Tumbes, pues ahí también se puede visualizar esteros. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuál es la punta más conocida para los que radicamos en Lima Metropolitana? Para los que radicamos en Lima Metropolitana. ¿Cuál sería la respuesta? Callao. 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 Listo. Pregunta de examen o pregunta de examen, este... Una de las preguntas, me parece, del boletín de hoy día es bahías. ¿Qué utilidad tienen las bahías? ¿Qué utilidad? Por ejemplo, vamos a agregar que lo que no está en la... Está en la separata, pero no en la diapositiva. Por ejemplo... Sí está, sí está. La bahía de Callao. La bahía de Callao. Puerto mayor de importancia. Puerto mayor de importancia. Puerto mayor se caracteriza para exportar e importar. Y en la costa norte, costa norte, la bahía de Paita. La bahía de Paita. Las exportaciones en la costa norte se realizan por la bahía de Paita. ¿Ya? Y en la costa central norte, Chimbote, es un puerto pesquero. También se está modificando para recepcionar importaciones. Sí, llegan importaciones. Pero el principal puerto de comercio externo es el puerto de Callao en la parte central y en la costa norte, Paita. Y en la costa sur es Matarani. Matarani. ¿De acuerdo? Matarani. En el diapositiva que hemos explicado. Vamos a plantear así. Borro en este sector. Ya está. Ahora, el pregunto, pregunto, borramos, borramos, borramos y borramos. Está grabado. La pregunta sería, mejor con plumón negro. ¿Qué nombre tiene el relieve? Entrante de agua. Entrante de agua. Entrante de agua. Entrante de agua. Entrante. Ingresa. ¿Ya? Entrante de agua. Entrante de agua. Entrante de agua. Se denomina, respuesta chicos, va, bahías. Y la bahía más importante es la bahía de Callao. Y de la parte sur, memoria de corto plazo, chicos. La bahía de la parte, costa sur, costa sur, costa sur. Es la bahía de, es la bahía de, se encuentra en Arequipa. Se encuentra en Matarami. 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 Y en la costa norte, en la costa norte, la bahía de, en la costa norte, la bahía de, Paita. Y la bahía de mayor dimensión es la bahía de, sechura. ¿De acuerdo? Bahía de Chimbote. Bahía de, eh, Coisco. Bahía de Samanco. Samanco. Coisco. Ah, bahías. Si es pregunta bahía, es por, por ser el lugar indicado para construir puertos. Listo. Otra pregunta, chicos. ¿Por qué la costa llega hasta mil metros sobre el nivel del mar? Ya expliqué. ¿Por qué la costa llega hasta mil metros sobre el nivel del mar? ¿Por qué se dice que la costa comprende hasta mil metros sobre el nivel del mar? Por influencia del mar frío. Por influencia del mar frío. ¿De acuerdo? Pregunto. Memoria de corto plazo. ¿Cuál, eh, precipitación promedio en la costa norte? ¿Cuánto es? Precipitación promedio en la costa norte. ¿Doscientos milímetros? Correcto. Cientos milímetros promedio. En la costa central, ciento cincuenta milímetros por año. ¿Ya? En la costa central. Pregunto. La costa, la costa peruana es zona de verdor. Es, las estribaciones están cubiertas por arbustos. ¿Por qué los cerritos o estribaciones carecen de vegetación? ¿Y cuál es la respuesta? Porque, tanto en la costa norte, hay menor precipitación. La precipitación está por debajo de doscientos cincuenta milímetros por año. Si está por debajo, ese lugar es desértico. La costa es una faja, es una franja angosta, estrecha, árida y desértica. Árida y desértica. ¿Ya? ¿Y dónde predomina mayor amplitud de costa? En la costa norte. En el desierto de Sechura, algunos textos dicen ciento noventa kilómetros, otros textos dicen ciento diez kilómetros. No interesa. El de mayor amplitud se ubica en la costa norte y el de menor amplitud en la costa sur, en el departamento de Arequipa. Mira, a ver, el desierto de Sechura. ¿Qué podría ocurrir? Pregunto, ¿qué podría ocurrir si la precipitación, si la precipitación se incrementa? Superior, voy a suponer 500 milímetros por año en la costa norte. ¿Podría existir desierto? No. ¿Brota, brota, brota, brota? ¿Qué brota, chicos? Una plantita de ambientes desérticos. Una plantita de ambientes desérticos. Ahí tienes, con un fenómeno del niño, el desierto se reduce. Y esta plantita de ambientes desérticos o de ambiente árido o seco se denomina alga, algarrobo, bosque algarrobal, bosque algarrobal o bosque ceibal. Entonces, ¿qué necesitamos para tener vegetación en la costa peruana? ¿Qué necesitamos? Que la precipitación supere el promedio anual. Que la precipitación promedio anual sea mayor y el desierto desaparece. ¿De acuerdo? Eso sería la respuesta. También, una pregunta que hemos formulado es, desde Boca de Capones, frontera con Ecuador, hasta el hito número uno. De acuerdo, tenemos un litoral de 3.080 kilómetros. Desde Boca de Capones hasta el hito número uno, frontera con Ecuador. Solamente de 3.080 kilómetros. Hay salientes y entrantes, pero no es muy accidentado como, por ejemplo, el litoral de Europa. El litoral de Europa es muy accidentado. Nuestro litoral es ligeramente accidentado. Con, solamente tenemos dos penínsulas importantes y es casi paracas. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos. Profe. Dígame. Disculpe, ¿los algarrobos en dónde predominarían? En la costa norte. Ok. Es típico de la costa norte, ¿ah? O simple, algarrobo va a existir donde la precipitación es un poco mayor. Por ejemplo, el fenómeno del niño sí o sí se manifiesta en la costa norte, pero también se manifiesta en la costa centro norte, en Lambayeque, en La Libertad. Entonces, en Lambayeque y en La Libertad va a existir bosque algarrobal, porque está cerca o esta es zona de influencia del fenómeno del niño. ¿Ya? El bosque algarrobal predomina en la costa norte, pero sí hay evidencias en Lambayeque y en La Libertad. Listo. Muy bien. Para que el valle se denomina así, sí o sí debe contar con, debe contar con, ¿cuál es la respuesta? Debe contar con, ¿qué es lo que debe tener todo valle? Semana número cuatro. Río. Río. Listo. Río. Si el río se denomina Rimac, ¿qué nombre tiene el valle? El valle de Rimac. Si el río se denomina Mala, el valle de Mala. Si el río se denomina Camaná, un río arequipeño, el valle de Camaná. Si el río se denomina Caplina, de Entacna, el valle de Caplina. Y si el río se denomina Lurín, el valle de Lurín. Si estamos en La Libertad, el valle es Jequetepeque, ¿no? Entonces, el nombre del río, la respuesta es el nombre del valle. La pregunta es, los valles, semana número cuatro, los valles transversales, los valles interandinos y los valles longitudinales, ahora en Relía de Coseño, los valles transversales. ¿Cómo se originó los valles transversales? ¿Cuál es el origen? ¿Por degradación o agradación? Degradación, agradación. Correcto, es fluvial. ¿Es por degradación fluvial o agradación fluvial? Muy bien. Es agradación fluvial. Si esa agradación es depósito, conos deyectivos, suelos muy productivos, suelos muy productivos. Los mejores suelos del Perú se ubican en los valles, poseen suelos fluvisoles, fluvisoles es una zona de depositación, por lo tanto, es una zona rica para cultivar diversos productos, ¿ya? Pero nosotros, en el siglo XXI, estamos reduciendo, estamos reduciendo la longitud, la dimensión de los valles. Hemos invadido, hemos comprado terreno para construir casas. Estamos urbanizando un lugar que nos abastece de alimentos, estamos sembrando cemento. Eso no es posible. Si hoy día tenemos alimento dentro de 50, 100 años, habrá espacios, menor reducción de espacio de zona agrícola, por lo tanto, habrá escasez de ciertos alimentos, por la acción, por la intervención inapropiado o incorrecto del hombre sobre el medio, ¿ya? Los valles, los valles costeños se contraen, se contraen. Muy bien. Otro relieve, pampas. ¿Cuál es el origen de las pampas? También es por agradación, agradación, ¿ya? Agradación, agradación aluvional, quiere decir depósito de un aluvión. Agradación eólica, también el viento depositó. Agradación fluvial. Por lo tanto, las pampas tienen partículas de diferente tamaño, solamente carece de, carece de, ¿cuál es la respuesta? Solamente carece de. Agua. Agua. ¿Y cómo llevamos agua? ¿Cómo llevamos agua a las pampas? ¿Cómo podemos llevar agua a las pampas? Irrigación, canales. Correcto. Y la respuesta es a través de obras, obras de. Irrigación. Irrigación. A través de canales, a través de obras de irrigación. Mira, pregunta examen. Obra de irrigación. Cha-bi-mo-chick. Ah, ya. La obra de irrigación. Cha-bi-mo-chick. Se encuentra en la libertad. En la libertad. Obra de irrigación. Chi-ne-ca. La obra de irrigación. Chineca. Se encuentra en el departamento de Ancash. El agua del río, el agua del río, el agua del río más caudaloso, el agua del río más caudaloso de la vertiente del Pacífico, se utiliza para irrigar, para irrigar las pampas de chavimo-chick como las pampas de chinecas. El río en mención se denomina, ¿qué nombre tiene río? El caudal de río que se utiliza para irrigar las pampas de chau-pi. Correcto. Esa es la respuesta. El río santa. El agua del río santa se emplea para irrigar las pampas de chau-pi-ru-mo-chick como las pampas de chimbote-ne-peñ y casma. En la libertad falta esta fase. Es un proyecto. Pero ya se irriga chau-pi-ru-i-mo-chick. Y el gobierno nacional, como el gobierno local, debe continuar impulsando porque genera empleo. ¿Ya? Y la pampa, ya esa pregunta ya se formuló, de mayor extensión, es la pampa de Olmos. Se encuentra en Lamba, Lambayeque. Majesiguas, simplemente en Arequipa. ¿De acuerdo? En Arequipa. Memoria de corto plazo. Chau-pi-ru-mo-che-chick-ama. Se encuentra en el departamento de... En el departamento de... En el departamento de... La Libertad. La Libertad. Muy bien. Chimbote-ne-peña-casma. Chimbote-ne-peña-casma. Chimbote. ¿Dijimos, dijimos? Ancash. 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 Correcto. Ancash. Muy bien, muy bien, muy bien. Varios alumnos. Franza, Minaya, Bailón, Solís, Ancash. Correcto. Muy bien. Pasamos. Tablazo. Esto ya es conocido por la semana número cuatro. Muy bien, Ramírez. Tablazo, chicos. Tablazo. ¿Cuál es el origen de un tablazo? Semana número cuatro. Su origen es... Su origen es... Tiene un origen... Tiene un origen... Con la letra E. Epirogénico. Epirogénico. Y un origen epirogénico es movimiento vertical. Y se fundamenta por la isostasia. Los tablazos... Son ricas en... Hidrocarburos. Hidrocarburos. Petróleo. Petróleo y... Gas. Petróleo y... Gas. Tablazo. Pariñas. Negritos. El Alto. Lobitos. Máncora. Talara. Brea. La página once. Brea. Ya está. Brea. Pariñas. El Alto. Restín. No está restín. Restín. Ya. Forman parte del departamento de... Piura. Departamento costero. Rica en hidrocarburos. Es piura. Ya. Cambio de color. Es un tablazo que se encuentra en el departamento de Tumbes. De los tablazos, zorritos y todo lo que está sombreado de color verde son zonas de extracción de petróleo. El tablazo de Ica, el gran tablazo de Ica, hasta el momento no hemos ubicado petróleo. Tabla de Lurín, tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿dónde predominan zonas de extracción de petróleo? En la costa norte. En los departamentos de Tumbes y Piura. ¿Ya? Muy bien. Depresiones. ¿Qué es una depresión? Una depresión. Área cóncava. ¿Ya? Área cóncava. Área cóncava. ¿Ya? Una depresión. Área cóncava. Ubicada bajo el nivel del mar. Entonces, necesito hacer un enter para explicar. A ver. Litoral. Sería litoral. Litoral. Y esto sería mejor con plumón negro. Un punto de la costa bajo el nivel del mar. Un punto de la costa bajo el nivel del mar. Y hago un corte. Un punto de la costa bajo el nivel del mar. ¿Ya? Y esto es el nivel del mar. Nivel del mar. Mar. Tema anterior. ¿Qué es mar? ¿Qué dijimos que es mar? Es H2O más que. Más. Muy bien, bailón. Sí, tiene los tablazos. Tiene un origen. Más. Ni. Minerales. 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 Listo. Filtración de agua de mar. Filtración de agua de mar. Filtración. Se forma una pequeña laguna. En la costa. Filtración. Filtración de agua subterránea. Agua subterránea. Esta es agua subterránea. Continental. Filtración de agua marina. Por lo tanto, este lugar se caracteriza por tener, es un lugar donde tiene aguas que no es salada ni es dulce. Si no es salada ni es dulce, se conoce con nombre de, es de aguas salobres. Aguas salobres. Y existe plantas, existe plantas que soportan cierta salinidad. Plantas de aguas salobres, como la totora, como el junco, totorales y juncales. Y donde hay plantas, existen aves residentes como migratorias. Residentes como migratorias. Este espacio donde hay plantas y animales, ya, como consecuencia de filtración de agua marina y agua dulce subterránea, a este espacio se denomina, se denomina, se denomina, tiene tres nombres. A, P, H. ¿Qué nombre tiene? Pantanos de, ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Pantano de vía. Pantano de vía, ¿qué cosa es, chicos? Aula 99. 9-2-9-2-9-2. Pantano de vía, ¿qué es? Pantano de vía. Es ejemplo de humedal costero. Es ejemplo de pantanos. Es ejemplo de albúfera. Las albúferas, o humedales, o pantanos, se formó en un relieve conocido con el nombre de depresión. Lagunas de mejía. Otro ejemplo de albúfera. Lagunas de medio mundo. Humedales de medio mundo. En el norte chico. La albúfera es de chilca. Ah. Ejemplo de pantano de vía. El más conocido es pantano de vía. Pero, voy a suponer, solamente ocurre filtración de agua salada. Filtración de agua salada. Muy bien. Ahora interviene el astro rey. El sol. Irradia con intensidad. Y como consecuencia de la irradiación, el agua se evapora. Evaporación. El agua experimentó evaporación. Evaporación. Pregunto. ¿Qué quedó en la base de esta depresión? ¿Qué quedó, chicos? El agua cambió de fase. Sales. Correcto. 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 Clorúe de sodio. Si predomina clorúe de sodio, responde. Se denomina salinas. Salinas. De guacho. Salinas de otuma. Salinas de cañamac. Salinas de guacho es área de donde se extrae sal de mes. ¿Sí? También existe fosfatos. Pregunta de examen de admisión. Se plantean varias oportunidades. ¿Qué nombre tiene la depresión? ¿De dónde se extrae? Fosfatos. Fosfatos. Es de la depresión de... Se encuentra en el departamento de Piura. Es la depresión de mayor profundidad. De mayor profundidad. Es la depresión de... Respuesta, chicos. Muy bien, Bailón. Bayobar. ¿En qué región política se encuentra? En el departamento de Piura. Departamento de Piura. Por lo tanto, ya está resuelto depresiones. La depresión de... Dígame. Sí. ¿Serían lo mismo entonces pantanos, humedales y albúferas? ¿O tienen alguna diferencia? Sí, sí. Es lo mismo, es lo mismo. El biólogo conoce como humedales, pantanos, albúferas. Pero debe tener una albúfera, debe tener totorales, juncales, aves de nuestro país como aves migratorias del polo norte o del polo sur. ¿Ya? Por eso, pantano de vía tiene una categoría, refugio de vía silvestre. O la albúfera de Laguna de Mejía, en Arequipa, es santuario nacional. Santuario nacional, una zona intangible. Que el estado lo va a convertir en una zona intangible porque es zona donde anidan aves residentes como migratorias. Cuando preguntamos a los abuelos, mi padre llegó a Lima en la década del 40, 1940, y él me decía que había mayor número de albúferas. Dino que nosotros hemos invadido, hemos desecado. Y para que no desaparezca esta forma, simplemente el estado crea, por ejemplo, pantano de vía tiene la categoría de refugio de vía silvestre. O Laguna de Mejía, que tiene la categoría de santuario nacional. ¿Ya? Muy bien. O cuando era estudiante universitario, visitábamos, pues, por ejemplo, la salina de Huacho. Ahora, hubo un gobierno que tuvo mentalidad de solamente privatizar, privatizar, privatizar. Lo privatizó todo, incluso las salinas de Huacho. ¿No? Ahora queremos ingresar, es empresa privada y no se puede. Así es. Las dunas, tema anterior. ¿Cuál es el origen? Es por agradación. Agradación. Activen su audio, por favor. Me gana el tiempo. Agradación. Eólica. Sí. Eólica. Sí. Y una duna, por favor, es cerros de arena. Aquí está cerros de arena. Cerros de arena. Pero la forma que tiene, la forma que tiene es de media luna. Media luna o barján. Media luna o barján. ¿De acuerdo? La duna de, pregunta de examen, duna de purpur, en la libertad, la libertad, dunas del desierto de Sechura, dunas del desierto de Ica. ¿No? Correcto. Duna grande, por ejemplo, la duna más grande que tenemos en el Perú. Una pregunta del boletín. ¿Ya? Muy bien. Estribaciones andinas. ¿Qué son estribaciones? Más o menos para qué, que qué, explico así. ¿Qué es una estribación? Esto es cordillera de los Andes. Cordillera de los Andes. Las venitas, las ramificaciones, capilares de la cordillera de los Andes. Estribaciones andinas. Y cuando esta estribación andina, como dijo una compañera, un compañero, no sé, no vi el género, está mirando al mar frío, en ese lugar se forman lomas. Y esto es una loma. Estribación andina con vegetación. Y la loma más grande que posee Perú se llama Atiquipa. La loma de Atiquipa. ¿Puedes recordar así? Arequipa. Arequipa. Loma de Atiquipa. Pero el más conocido por los limeños, el más conocido por los limeños, ¿cuáles, chicos? La loma. ¿Qué lomas conocen? Lachay. Lachay. O los que vivimos en la costa simplemente sur, lomas de Lucmo, en Lurín, ¿no? Lomas de Lucmo. Pero el más visitado por nosotros es la loma de Lachay. Y la loma más grande es Atiquipa. ¿En qué estación surgen las lomas? ¿Respuesta? ¿En qué estación surgen las lomas? Invierno. 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 Muy bien. ¿Sabían que en la costa existe una cordillera? Una cordillera que no es parte de la cordillera de los Andes, ¿no? Es una cordillera. Esta cordillera se formó, me gané el tiempo, se formó en la era paleozoica. Era paleozoica. Tiene origen volcánico. Su origen es volcánico. No es por choque de placas. Es del paleozoico. La cordillera de los Andes es del mesozoico. Paleozoico, mesozoico. La siguiente era, ¿ya? Hace un momento dije, costa norte, costa central y costa sur. ¿Dónde podemos encontrar evidencias de cordillera costeña? En la costa sur. En la costa sur. También en la costa norte. ¿Y existe evidencia de cordillera costeña en la costa central? No, son islas. ¿Por qué predominan islas en la costa central? Según los especialistas, la costa norte se encuentra en levantamiento, tablazos. Las costas sur se encuentran en levantamiento, gran tablazo de Ica. En cambio, la costa central se encuentra en hundimiento. Entonces, ¿dónde hay evidencia de restos de la cordillera costeña? En la costa norte y en la costa sur. Por ejemplo, macizo de Iescas. Aquí. Silla de Paita. Costa norte. Cerros de Amotape. Cerros de Amotape. Escribo. Parque Nacional Cerros de Amotape. Bosque Algarrobal. Bosque Ceibal. Protegemos flora y fauna del bosque seco ecuatorial. En el Parque Nacional Cerros de Amotape, protegemos flora y fauna del bosque seco ecuatorial. ¿Y qué flora predomina? Bosque Algarrobal. Bosque Ceibal. También existe Hualtaco, Coyacán, etcétera, etcétera. Y en la costa sur, por ejemplo, la mina de hierro de Marcona. Entonces, la cordillera costeña es rica en hierro. Y donde hay hierro, hay oro. ¿De acuerdo? Hierro. Es rica en hierro. Muy bien. La única mina de hierro en el Perú, Marcona. ¿Cómo es ese espacio donde se extrae? En el resto de la cordillera costeña. ¿Listo? ¿Dónde podemos visualizar formas de vida de mayor antigüedad? De mayor antigüedad. En restos de la cordillera costeña. En las proximidades de la cordillera costeña. ¿Sí? Muy bien. Eso sería la costa. En la sierra, esto es lo que predomina. Cuando viajo en feriado largo, me emociono al ver este tipo de relieve por mi especialidad. ¿Así? Por favor, esta cordillera no tiene glaciar. ¿A partir de qué altitud hay evidencia de glaciares? Memoria de corto plazo. Se dijo en clase. Se dijo en clase. Pregunto, ¿a partir de qué altitud podemos visualizar evidencia de glaciar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Rojas. 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿La cordillera de los Andes es exclusivo de Perú? La respuesta es no. No. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Ah. La cordillera continental de mayor longitud es la cordillera de los Andes. Es la cordillera de los Andes. Desde Venezuela hasta Chile y Argentina. Muy bien. Pasamos. Algunos con este tema dicen, tengo que memorizar. No, no. San Marco no plantea pregunta de memoria. No vamos a pedir altitudes, en qué regiones políticas se ubican las cordilleras. No. Vamos a contextualizar. Vamos a contextualizar, ¿ya? Mira a ver, mira la lectura. Corriera occidental de los Andes del Norte y Corriera occidental de los Andes del Centro. Amplío. Pedimos que tengas información de la cordillera A, de la cordillera B, que forma parte de la cordillera de los Andes del Norte. Y pedimos que conozcas características de la cordillera C y de la cordillera D, que corresponde a los Andes del Norte. Profesor, tengo una duda. Tengo una duda. ¿Desde qué lugar se conoce como Andes del Norte? Y respondes. Respondes. Desde el nudo de Pasco. Y anda el centro. Es el espacio entre el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Y anda el sur. Desde Vilcanota. Frontera con... Chile y Bolivia. Bolivia, Chile. Por lo tanto, cordillera occidental de los Andes del Norte, de los Andes del Centro. Muy bien. A ver. Conocimiento previo. En la cordillera A se ubica el pico más alto del Perú. El pico más alto del Perú. Es parque nacional. Es parque nacional. Es zona intangible. Se ubica el... Correcto. El nevado de Huascarán. El nevado de Huascarán se encuentra en la cordillera blanca. La ubicación de Huascarán en la cordillera blanca. La ubicación de Huascarán en la cordillera blanca. Y la cordillera B contiene el pico número 2. Es el pico número 1 y el pico número 2. El pico número 2 se denomina Yerupaja. Yerupaja. El nevado de Yerupaja se ubica en la cordillera B. Esta cordillera se denomina cordillera Guay... 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 Guayguash. La cordillera Guayguash. En la cordillera Guayguash se ubica el nevado de Yerupaja, el número 2 de nuestro país y de la zona tropical. Este nevado se encuentra en límite entre tres regiones políticas. Ancash, Huánuco y Lima. Recordando que el departamento de Lima tiene la parte andina y tiene la parte costeña. ¿Ya? Yerupaja es límite entre tres regiones políticas. Y la letra C. La letra C es... Se ubica en la cordillera occidental. ¿De acuerdo? De los Andes del centro o de los Andes centrales. Es la cordillera... Cordillera... ¿Qué cordillera, chicos? ¿Qué nombre tiene esta cordillera? La letra C. Cordillera. Aquí está, mira. Ahí. Cordillera, la letra C. Un full day por esta cordillera. Llegamos a Rajuntai. Respuesta, chicos. Letra C. Correcto. La viuda. Cordillera, la viuda. Y aquí nace el río. En los desielos de la cordillera, la viuda. Nace el río. El río. El río Chío. ¿Ves? Y la letra D es la cordillera central. Y en la cordillera central nacen los ríos. El río, el valle más poblado del Perú. El valle más poblado del Perú. Es el valle del Rímac. El valle más poblado. El valle de Rímac. Valle de Lurín. ¿Dónde nacen los ríos Lurín y Rímac? En la cordillera central. Con su pico más alto, el nevado de Cotoní. Entonces ya tiene respuesta. Cordillera. En la cordillera blanca, el huascarán. El pico más alto. En la cordillera guayguas, el yerupajá. El pico más alto. ¿No? Y en la viuda, el rajuntay. Rajuntay. Muy bien. Y en la cordillera central, el pico más alto, Cotoní. Pero en la cordillera central tienen su origen dos ríos. El río Rímac. Y el río Lurín. ¿Ya? Muy bien. Un full day por esta zona, chicos. Sale el carro este de Plaza Norte. 5 AM. Te desplazas. Estás con un estrés terrible. De estudiar constantemente. Un día de liberarse del estrés. Viajamos a Canta. Y en Canta, pues, también hay tours. ¿No? Full day un día. Después retornamos tranquilos nuevamente para seguir estudiando. Así es. Muy bien. Costa. Cordilleras de la Cordillera Occidental. Muy bien. ¿Qué dice Carranza? A ver. Voy a dar un enter. Seguramente ya me hicieron pregunta. Muchos vienen ya directamente de una academia. En la academia manejan esta información. Cadena, cadena y cadena. Cadena occidental. Cadena central. Y cadena oriental. Oriental. ¿Ya? Cadena oriental. Cordillera, 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 nudo. Cordillera, 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 nudo. Y cordillera. Muy bien. Esto sería la cordillera occidental. Ya está. Toda esta zona. Un científico dijo. Vamos a extraer roca de esta zona. Es roca A. Y aquí. Roca A. Tiene la misma antigüedad. Tiene la misma composición. Roca A. Roca A. Roca B. Es de reciente formación. Por lo tanto. Por lo tanto. Esta zona. Toda esta zona que estoy subrayando. Y toda esta zona. Se conoce con el nombre de cordillera. Orient. Oriental. Y de color verde. De color verde. Se denomina. Cordillera. Subandina. ¿En cuál de las cordilleras. Podemos encontrar rocas. De reciente formación. En la cordillera occidental. En la cordillera oriental. O en la cordillera subandina. En la cordillera subandina. Y rocas de mayor antigüedad. En la cordillera. Oriental. Por lo tanto. Así hemos. De hecho la división. Cordillera occidental. Mira. Cordillera occidental. Y esto sería cordillera oriental. ¿Ya? En la siguiente diapositiva. Ya está. Hay las preguntas. Que hemos formulado. Mira. Voy a ampliar. ¿Dónde. Podemos visualizar. Relieves. De origen volcánico. ¿Dónde. Hay el mayor número de. Volcanes. Y respondes. En los Andes del sur. En los Andes del sur. Ya está. Pero el volcán más alto. Que es el Coropuna. Se encuentra en la cordillera chila. Y la cordillera chila. Forma parte de la cordillera. Central. Pregunto. ¿Podría venir el nombre de cordillera. Ampato. ¿No? O cordillera chila. No. No está en la separata. Si no está en la separata. No viene. ¿Ya? No viene. Solamente planteas que en las. En los Andes del sur. En la cordillera occidental. De los Andes del sur. Es el lugar donde predominan. El mayor número de. Volcanes. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a confirmar. Cordillera empato. Cordillera chila. Cordillera volcánica. Cordillera barroz. Aquí está. Toda esta zona. Ahí está. Cordillera volcánica. Cordillera barroz. Cordillera volcánica. Arequipa. Moquegua. Barroso. Tacna. ¿Ves? El Tutupaca. El Tixani. Guaynaputina. Uvinas. Misti. Chachani. Cordillera vol. Volcánica. ¿De acuerdo? Cordillera volcánica. ¿Dónde predomina el mayor número de volcanes? En la Sierra Sur. Sierra Sur. Algunos volcanes respiran. Están activos. Y otros volcanes están apagados. Ejemplo, el volcán Coropuna. El más alto del Perú. Y en semana número 3 o 3i. Todas las cordilleras y relieves de origen volcánico se forman por choque de placas. La placa sudamericana y la placa de Nazca. A ver. La placa sudamericana, chicos. La placa sudamericana y la placa de Nazca. ¿Cuál de las dos placas tiene mayor densidad? ¿Cuál de las dos placas tiene mayor densidad? Vamos. Nazca. Correcto. La placa de Nazca y la placa sudamericana de menor densidad. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Muy bien, Sánchez. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Subducción. Subducción. Y en subducción habrá, correcto Lucas, habrá subducción, descenso y el exceso de magma saldrá por grietas, dando origen a volcanes continentales. Y en esa zona de subducción se formarán las fosas marinas. Las fosas marinas, ¿ya? Muy bien. Resuelto. Cordillera oriental. Cordillera oriental. Amplio para ver. Mira. Cordillera oriental. Cuidado con marcar. Un compañero, cuando estuve dictando en la ciudad, me dijo, profesor, me parece que se equivocó. Esto es cadena occidental, esto es cadena central y esto es cadena oriental. Pero ya dije que todo cambia, todo fluye. Cuando hay evidencia de rocas, tienes que cambiar. Tenemos que cambiar. ¿Ya? De color rojo en la cordillera oriental. Y de la cordillera oriental, te pedimos cordillera de los Andes del Centro, E y F, y cordillera de los Andes del Sur. Cordillera oriental de los Andes del Sur. La letra G. Te pedimos el nombre de tres cordilleras. Carabaya, Vilcabamba y Vilcanota. ¿Qué tienen en común cordillera E y F? Se encuentran en el departamento de Cusco. Ahí está. Mira, los incas de Vilcabamba. Donde se encuentra en la cordillera oriental de los Andes del Centro. Los incas de Vilcabamba. El Apu Mayor. Uno de los cerros protectores. Ahí tienes el Salcantay. Laguna de Piuray. ¿No? La cordillera de Vilcanota. Cordillera Vilcanota, la letra F. Vilcanota. Pero forma parte, cordillera oriental de los Andes del Centro. Y el pico más alto, el Ausangate. El Ausangate. El Ausangate es el Apu Mayor del Cusco. Según la cosmovisión andina, es un cerro sagrado. Apu. Cerro sagrado. Parece mentira. Cuando ascendíamos, coges una piedra. Estás cansado. Estás cansado. Coges una piedra. Llegas a una pacheta donde hay montículo de piedra. Y des permiso al cerro. Déjame pasar. Parece mentira. Todo es mental, ¿no? Pones la piedra en la pacheta. No sé de dónde sale tu energía. Y comienzas a caminar. Y logras tu objetivo. Por eso, la cosmovisión andina, dice, es un cerro sagrado. El Apu Mayor de Cusco. Y la letra G. Se encuentra en la cordillera oriental. ¿De acuerdo? ¿Pero dónde? De los Andes del Sur. Andes del Sur. La cordillera de Carabaya. El pico más alto. El Ayincapac. El nevado más extenso. El Canamari. Pero la cordillera Carabaya, sí o sí, podría ser pregunta. Podría ser pregunta. Porque en las entrañas de esta cordillera, existe oro. Oro. En la cordillera de Carabaya. Extracción minera de oro. Ilegal. Ilegal. ¿De acuerdo? En Carabaya. Y hay contaminación en la cuenca de Río Ramis. ¿No? Por lo tanto, tres cordilleras más de la cordillera oriental. Listo. Sí o sí. Sí o sí. ¿Qué tiene un valle interandino? Río. Río. ¿Nada más? ¿Cuál es su origen? Por agradación. Suelo fértil. Profesor, cuando viajé a Ancash con su capital Guaraz. Guaraz está poblado. Sí. Valle interandino. Profesor, estuve en Huancayo. Valle interandino. Del Mantaro. Profesor, estuve en Cajamar. Valle interandino. En Arequipa, valle interandino. Por lo tanto, ¿en qué espacio andino hay mayor concentración humana? Andino. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? En los valles inter-interandinos. En los valles interandinos existe mayor concentración humana después de la costa. Valles interandinos. Es la despensa del Perú. Muchos de los alimentos que consumimos proceden de los valles interandinos. ¿No? Ciudades más importantes. Por ejemplo, Guaraz es capital de... ¿Guaraz es capital de...? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Memoria de corto plazo. Guaraz, 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 chicos. ¿Es capital de...? Correcto. ¿Guancayo? ¿Guancayo? ¿Capital de...? Junín. ¿Guancayo, Junín? Arequipa, Arequipa. Cajamarca, Cajamarca. Cusco, Cusco. ¿Ya? Muy bien. Canta, una ciudad de la Sierra Limeña, canta, en un valle interandino. Muy bien. El Valle del Mantaro es el valle más importante, más extenso. Donde nació César Vallejo, Santiago de Chucos. Pregunto, meseta. La meseta de Coyao, la meseta más grande que tenemos en el Perú. Es por fallamiento. Fallamiento. Se fracturó. Horse y Graven. La laguna, el lago Titicaca se encuentra en Graven, una depresión. Amplío la imagen. Eso es lo bueno de clase virtual. Mira, a ver. Esto es bofedal. ¿Y qué es bofedal? Aquí está. Un lugar húmedo. Eso es un bofedal. Zona húmeda. Ojos de agua. Cuando ingresamos, tratamos de caminar, nos balanceamos. Debajo hay agua. Bofedales. ¿Y qué podemos...? ¿Qué más? ¿Qué tipo de...? Oh, cambio de... Ya está. Este... ¿Qué tipo de plantitas podemos encontrar? Ichu. Ichu. O sea, ¿podemos criar camélidos? Sí. ¿Qué protegemos en la Reserva Nacional Pampa Galeras? ¿Qué está...? ¿Qué tipo de camélido está bajo protección en la Reserva Nacional de Pampa Galeras? Vicuñas. Correcto. Vicuñas. ¿Ves? Y su alimento, Ichu. Y otros pajonales. ¿Ves? Parinacochas. En Ayacucho. Como Pampa Galeras. Castro viene en Huancabelica. Bombón. Junín. Pasco. ¿Ya? Meseta de bombón. El más extenso sería Collao. El 12% de nuestro territorio corresponde a mesetas. 12% de nuestro territorio. ¿Ya? Muy bien. Tema anterior. Solamente dibujo así, acelerado. Es la parte inferior de una cordillera, pero erosionado por un río que tiene menor caudal. Y este río de menor caudal erosionó a la cordillera formando un esófago estrecho, estrecho, y el río aparece después de haber erosionado y ese relieve se denomina cañón. El río de menor caudal, cañón, el cañón del Pato en la cordillera negra, Infiernío en la cordillera central, Cotahuasi, Cotahuasi, Cotahuasi y Colca en el departamento de Arequipa, en el departamento de Arequipa, en la cordillera de Chila. ¿Ya? Cotahuasi sería el cañón más profundo de América. Y el más visitado, el más visitado, el cañón de Colca. Aquí tenemos cañón de Cotahuasi y cañón de Colca. ¿Ya? En el departamento de Arequipa. Quebradas. Ladera. Ahí está, ladera. Pero quebradas en la zona andina. Quebradas. Ladera. Ladera. Muy bien. Me ganó el tiempo, chicos. Tema que ya expliqué. Y se explicó en la semana número cuatro. Es la parte inferior de una cordillera, de un sistema montañoso, de una cordillera. Y es adecuado para trazar carreteras. ¿Qué nombre tiene? Paso So Abras. El paso abra más alto con carretera, Anticona. Con línea férrea, Ticleo. Sin carretera, Chimboya. Une, Cusco, Puno. Crucero Alto, Arequipa, Juliaca. La Raya, Juliaca, Cusco. Conococha, Pativilca, Recuay. Ah, son pasos o abras. Espero, es por, tiene su origen por degradación glacial. La pregunta que formulamos no es su ubicación. ¿Qué utilidad tienen los pasos o abras? Sirve para trazar red viales. Puede ser carreteras. Puede ser, este, líneas férreas. Ahí radica la pregunta referente a pasos o abras. Utilidad. ¿Para qué sirve? ¿Ya? Muy bien. Relieve de la selva. Mira, chicos. Selva alta y selva baja. Selva baja carece de cordilleras al 100%, 90%. Porque tiene cordillera. Esto sería la cordillera oriental. Por favor, cordillera oriental. Cordillera oriental. Cordillera subandina. Subandina. Muy bien. Los vientos alicios se desplazan por la llanura amazónica. Son frenados por la cordillera oriental. Se produce ascenso, condensación y precipitación. ¿Qué nombre tiene el lugar más lluvioso del Perú? El lugar más lluvioso del Perú. Selva baja o selva alta. ¿Cuál es la respuesta? Alta o baja, jóvenes. ¿Qué nombre tiene el lugar más lluvioso del Perú? Activa un suave. Aquí está. Cordillera, 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 cordillera. ¿Respuesta? Selva alta. Selva alta. Selva alta. Así. Marca con seguridad. Y el segundo lugar más lluvioso, selva baja. Selva baja. Entonces, en los puntos más lluviosos, la Amazonía. Selva alta. De 3.000 a 400 se divide en dos. Ceja de selva. Ceja de selva. Entre 800 hasta 3.000 metros. Mira, ¿ven? Ceja de selva. Está cubierta por vegetación exuberante. Es accidentado. Hay cataratas. Hay deslizamiento. Ceja de selva. En cambio, entre 800 y 400 metros, el río es caudaloso. Hay ciudades. Zona agrícola. Son los valles longitudinales. La zona más poblada se encuentra entre 800 y 400 metros. Valles longitudinales. Valles longitudinales. Si nunca han ido a la selva, insto viajar y te vas a enamorar. Te vas a enamorar. Primero, el aire es limpio. Limpio, limpio, limpio. Todo es verdor. Claro que hay mosquitos en la noche que no nos dejan dormir. Pero, digamos, repelentes. ¿No? Pero disfrutamos de nuestra Amazonía. Los valles longitudinales. De Jaén. De Bagua. Mira, aquí está. Bagua en Amazonas. El Valle de Guayaga Central. En Huánuco, San Martín. El Valle de Tingo María. La Vía Durmiente se encuentra en Huánuco. Pregunta de examen de admisión general. Región política donde hay vegetación exuberante. En Pasco. Y muchos marcaron, no, Pasco es serranía. ¿Qué va a tener selva? No, ¿tiene selva alta? Oxapampa, Pozuso, Pichis, Palcasu. No, selva alta. Ahí están los descendientes del imperio austrohúngaro. De los alemanes. ¿No? Muy bien. El Valle de Chanchamayo. El Valle de Cafetalero. La Convención. Cosnipata. Marcapata. En Cusco. El Valle de la Convención. Tambo Pata en dos regiones políticas. Puno y Madre de Dios. Puno y Madre de Dios. Claro. Tambo Pata. ¿No? Puno tiene selva alta. El mejor café orgánico procede de Puno. ¿No? ¿No? Muy bien. El problema. El problema es el tiempo. El tiempo. Ese es el problema. El tiempo. Todo transcurre. Muy bien. Aquí tenemos cordillera, cordillera, cordillera. Nudo, cordillera, cordillera, cordillera. Nudo, cordillera. Río Marañón. Pongo de Rentema. Pongo de Mancerich. Río Guayaga. Marañón. Guayaga. Pongo de Aguirre. El río más extenso. Ucayali. Ucayali. Un afluente. El Yurakiaku. El boquerón del Padre Abad. El río Urubamba. Pongo de Mainique. Pongo de Mainique. El río Mantaro. El pongo de Mantaro. Ah, se encuentran en la cordillera. ¿Dónde? ¿Dónde? En la cordillera oriental. Y este tramo, este tramo, es la cordillera subandina. Cordillera subandina. Pongo de Manceriche. Pongo de Aguirre. Y boquerón del Padre Abad. La cordillera subandina. Cerro Campanquis. Pongo de Manceriche. Cordillera subandina. Cordillera azul. Cordillera azul. Cordillera azul. Pongo de Aguirre. Y boquerón del Padre Abad. Cordillera azul. Cerro Campanquis. forman parte de la cordillera subandina, subandina, ¿ya? Muy bien, ya está resuelto, lo voy a retroceder, aquí está, cordillera oriental, cordillera colán, pongo de rentema, cordillera de Vilcabamba, pongo de mantaro, este es cañón de Apurímac, Apurímac no es pongo, es cañón, cordillera de Vilcanota, el pongo de Mainic, el río Urubamba forma el pongo de Mainic, pongo de Manceriche, el río Marañón, en Cerro Campanquis, en Cordillera Azul, el río Guayaga, pongo de Aguirre, el Yuraquiaco, el Boquerón del Padre Abad, ¿qué es pongo? Es la parte inferior de un, es el que conecta la selva alta con la selva baja, viene de la palabra punco, puerta, puerta, selva baja, selva baja, entre 400 a 80 metros, el río Amazonas deja nuestro territorio a 80 metros sobre el nivel del mar, si es preciso, 83 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y en la selva baja encontramos cerritos, cerros, de entre 50, 80 hasta 100 metros de altitud, no cerritos, cubiertos por vegetación exuberante, vegetación exuberante, este relieve con cerritos ubicado en la selva baja, se denomina filos, filos, altos, es zona agrícola permanente, pero como es alto, no llega a, no, el caudal de río no llega a inundar, por lo tanto, ciudades, pregunten, ¿qué área de la selva baja se encuentran las principales ciudades de la llanura amazónica? Como Iquitos, como Puerto Maldonado, como Pucalpa, como Yurimaguas, ¿dónde? Correcto, Lucas, en altos, un relieve que se denomina altos, altos, correcto, correcto, altos, es zona agrícola, es zona agrícola, restingas, pero se inunda con el fenómeno del niño, se llega a inundar, cuando el caudal de río sube como consecuencia de la precipitación crecida, con las crecidas, la restinga, en parte está cubierto, pero 100% barrizales, playas, 100%, pregunta para el examen, chicos, pregunta para el examen, barrizales y playas solamente surge en época de estiaje, cuando el caudal de río decrece, decrece, cuando cesan las lluvias, decrece el caudal y surge barriales o barrizales y playas, por lo tanto, el suelo más productivo estacionalmente se denomina barrizales o playas, y Tahuampa, Tahuampa ya es Pantán, Pantán, Tahuampa, Pantán, listo, mira, ve, lo que decíamos, filos, cerritos, altos, ciudades, restinga, zona agrícola, pero que se inunde en época de grandes crecidas, río con cauce, meandro, cauce abandonado, cauce abandonado, tipixca, tipixca, algunos dicen cocha, playas, Tahuampas, amplio, este hombre está ahí trabajando en un pantano, barriales o barrizales, pregunto, ¿en qué estación o en qué época podemos cultivar en los barriales o barrizales? ¿En las crecidas o en estiaje? Digiten, por favor, para pasar al estiaje, estiaje, la célula baja es 100% llanura, no, en la célula baja existe una cordillera, la cordillera de Conta Mana, la cordillera de Conta Mana, ¿ya? Vamos a retroceder, vamos a retroceder, ahí está, vamos a ampliar, cordillera de Conta Mana, aquí está la cordillera de Conta Mana, cambio de color, Conta Mana, no se visualiza, negro, cordillera de Conta Mana, cordillera de Conta Mana, ah, llega a Brasil, llega a Brasil, y profesor, ¿y por qué este aparece que está fragmentado? ¿Por qué aparece que como fragmentado? ¿No? ¿Dónde está el color? Ya está. ¿Qué nombre tiene el río más largo del Perú, el más extenso del Perú? Memoria de corto plazo, y es meándrico, meándrico, y al unirse, al unirse, con este río, da origen al río Amazonas. ¿Uca? Esto es el mar Añón. Uca y Ali. Por lo tanto, Uca y Ali, pregunto, ¿cuál de los dos ríos erosiona a la cordillera de Conta Mana? El río Uca, Uca y Ali. Por la erosión realizada, ¿se forma qué cosa? ¿Qué es lo que se forma? Pongo. El pongo con la letra O. Pongo con O, chicos. Descubridor del Amazonas. Viajó con Hernando Pizarro en busca del oro, ¿no? Orellana. Orellana. El pongo de O, Orellana. ¿De acuerdo? Pongo de Orellana. Listo. Respuesta final. Bien, chicos. Pongo de Orellana se encuentra en la llanura amazónica. Llanura amazónica. Terminó la clase en geografía. Y la clave de la pregunta, por favor. Uno es avioncito. Dos. Dos. La clave es bueno. Bueno. Y pregunta número tres. Pregunta número tres. Enano. Enano. Ah, no. Este es dos. Tres enano. Vamos a cambiar. Tres enano. Enano. Y cuatro. Bueno, esto ya es de memoria. Porque te dice secuencial. Paita, cechuga. De la clase. Dígame. Profesor, ¿qué dijo acerca de la tipisca? Tipisca es una laguna en forma de media luna. Es cauce abandonado de un río meándrico. Y es el lugar donde se cría paiche. El pez más grande de nuestra Amazonía. Y ese paiche es un rezago. Del pez del paleozoico. Se diferencia de los peces por su caparazón. Tiene caparazón. Se captura con púa. Es una evidencia de restos fósiles vivientes del paleozoico. Cuando la Amazonía era mar. Ese mar se desecó. Por la, por agradación fluvial. Muy bien, chicos. Organización de sociedad civil. ¿Qué es? Grupo de ciudadanos. Se unen voluntariamente sin ánimo de lucro. No tienen, no, su objetivo no es hacerse ricos. No, no, no. Tienen naturaleza altruista. Por ejemplo, tema que ya desarrollamos. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Tiene 82 organizaciones. Tiene un asiento en la ONU. En la OEA. Está integrado por 82 organizaciones. ¿No? Que defiende los derechos humanos. No tienen, no se unen o no crearon estas organizaciones para hacerse millonarios. ¿No? Su fin es altruista. Proética. ¿Cuál es el problema del Perú? Desde que nació Perú como república. Desde que nació. En la colonia era para ocupar cargos importantes. Era comprando cargos. ¿No? Por lo tanto, ahí viene la corrupción. Y la corrupción se ha generalizado. Proética lucha contra la corrupción. Esa es su tarea principal. Luchar contra la corrupción. Todo partido de liberal o de derecha o centro o de izquierda tienen corruptos. Estamos plagados de corruptos. Proética tiene cuatro componentes. Asociación Civil Transparencia. ADEX. Asociación de Exportadores. Comisión Anidas Juristas. Instituto, Prensa y Sociedad. Son los componentes de proética. Pero ¿qué tienen en común? Luchan contra la corrupción. Muy bien. Organizaciones sociales. Mira, a ver. Son personas naturales. Son personas naturales. Aquí está. Personas naturales. Personas naturales. Juana, Carlita, Ela, no sé. Personas naturales. Pero si estas personas se unen y se van a la SUNAR, se registran en la SUNAR o se registran en la municipalidad, son personas jurídicas. Y estas personas jurídicas que dicen que realizan una actividad en común. Persigan la defensa y promoción de sus derechos. Derecho a la alimentación. En el contexto de COVID surgieron organizaciones sociales. Gracias a las organizaciones sociales, nuestro país no es violento. No hay movilizaciones violentas. Porque el pobre que tiene algo en el estómago no protesta. Eso se llama asistencialismo. Pero ahí se organizan para preparar su alimento, así satisfacer la demanda que tienen los hijos, organizaciones sociales. Entonces, para que participen en el presupuesto participativo, tienen que ser reconocidos. ¿Dónde? En la SUNAR, en la municipalidad, en el registro único de organizaciones sociales de base. Y después de estar reconocidos, participamos en el presupuesto. Llevamos obras a nuestra jurisdicción. Ah, ya. Personas jurídicas. Mira. Pero los representantes han sido elegidos mediante un proceso de votación. Y tenemos que elegir a los mejores, porque el representante, como persona jurídica, es sujeto de crédito. Si elegimos a un corrupto, pues va a malversar y va a hacer quedar mal a la organización. ¿Ya? Entonces, conviertan ese comité en una persona jurídica. Ser reconocido por la SUNAR. Muy bien. Tipo de organizaciones. De vecinos. ¿Qué quieren? Que su espacio donde viven mejore. Esa es la organización de vecinos. Quiero que mi espacio donde vivo sea mejor. Sea con verdor. Sea seguro. Voy a apoyar a la Policía Nacional. ¿No? Sé qué hombre del lugar vive bien sábado y domingo. No trabaja. Posiblemente se dedica a actos ilícitos. Doy informe a la Policía Nacional. Comité cívico. Vive en un condominio. Listo. Quiere lo mejor para el espacio donde radica. ¿Ya? En cambio, organizaciones sociales de base. Esta palabrita de base quiere decir, se unen personas de bajos recursos. Tienen necesidad de alimentación. ¿No? El Estado no le hace caso, pero se organiza. Quieren resolver su problema. Ejemplo. Organizaciones sociales de base. Vaso de leche. Club de madres. Comedores populares. Por ejemplo, en las últimas elecciones locales, muchos candidatos dijeron, cuando llega el poder, vamos a destinar dinero para mejorar las subcondiciones. No pueden preparar así el alimento. La infraestructura no puede ser de calamina. Y en el poder no hace nada. Nuevamente nos engañaron. ¿Ya? Organizaciones temáticas. Asociación de juveniles. Jóvenes. Menor de 30 años. 29 años. 29 años. Jóvenes. Asociaciones culturales. En San Marcos vas a formar parte de una agrupación folclórica o artística. O en la actualidad eres parte de un club deportivo de la urbanización o de la cooperativa. O eres hincha de un partido de un equipo importante en el Perú. Ah, asociaciones deportivas. Son, ¿qué cosa? Organizaciones temáticas. Es como mapas temáticos. Es específico la función que realizan. ¿Ya? Muy bien. Elecciones. ¿Cómo se llega al poder? A través de elecciones. Eso es democracia. Y el que ganó debe permanecer cinco años. Ese es ser democrático. Se elige al presidente y vicepresidentes. Se eligen a 130 congresistas. Se eligen a gobernadores, vicegobernador y consejeros regionales. Se eligen a alcaldes provinciales, distritales y a regidores. Se elige al juez de paz. Juez de paz. Los gobernadores, como vicegobernador, como consejeros, alcaldes y regidores. Y el juez de paz está sujeto a revocatoria. Llegó al poder mediante elección, pero es incompetente, revocatoria. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llega al poder? Solamente a través de un proceso electoral. ¿Deben pertenecer a un partido político? Sí. Pero en nuestro país no tenemos partidos políticos sólidos. En Estados Unidos hay un partido demócrata en el poder y partido republicano de Donald Trump. Seguramente en las próximas elecciones será representante del partido republicano. Y así se sucede en republicano o demócrata, republicano o demócrata. En el país, algunos partidos que participaron en el último proceso de elecciones nacionales desaparecieron. Y otros ya, hasta el momento, esto es pregunta. El registro de organizaciones políticas a cargo del jurado nacional de elecciones ya tiene, ha sido reconocido, 18 partidos políticos. Y siete partidos están en proceso de registro. Y uno de los partidos es el partido aprista. Ya está reconocido. Ya puede participar en el próximo proceso electoral. Y todo partido busca la democracia, contribuye a la paz. Y esto, esto es lo que debemos asimilar. Gobernabilidad. Gobernabilidad. Ganó un partido de derecha. Apoyemos, apoyemos. Es Perú. Primero es Perú. Ganó un partido de centro. Apoyar. Primero es Perú. Ganó un representante izquierda. Apoyar porque primero es Perú. Pero en la práctica no. El perdedor socava, golpea, obstaculiza. Y ese no es rol de un partido democrático. Un partido democrático ayuda a contribuir a la gobernabilidad del país. Los partidos representan intereses de un grupo de ciudadanos. Tienes derecho de pertenecer al partido A, B, C. Que tiene una postura definida. Y tienes congresistas. Tienes congresistas que representan tu forma de pensar. Es legal. No es malo. ¿Y cómo se llega al poder? Solamente elecciones. Y todos los partidos reconocidos en este organismo del jurado participan en los procesos electorales. Estos son los nuevos partidos. Los 18 partidos que ya pueden participar en un nuevo proceso electoral. ¿Ya? Y una pregunta clásico, clásico que formulamos. Los partidos políticos tienen alcance a nivel nacional. O sea, pone presidente, congresista, gobernadores, alcaldes, regidores. Eso es un partido político. En cambio, un movimiento político tiene alcance regional o departamental. Si es departamental, gobernador, vicegobernador, consejeros, alcalde provincial, distrital, regidores. Ese es un movimiento político. Un partido político es de alcance a nivel nacional. ¿Ya? Muy bien. Registro. Registro. Todos los que han sido reconocidos en este organismo del jurado están facultados para participar en el proceso electoral. ¿Ya? Requisitos. Un partido debe tener estatuto, normas, comités partidarios de 25 regiones en 20 regiones, aún locales, militantes, relación de afiliados. A ver, quiero comprobar si han leído el boletín o no. Pregunto. Un partido político, partido político, relación de afiliados, mínimo, mínimo. ¿Qué porcentaje de la población electoral? ¿Quieres, para ser reconocido por el jurado nacional de elecciones, cuál es el número mínimo de relación de militantes? ¿Escribo 1% o 0,1% del electorado nacional? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Me gana el tiempo. ¿Tengo dos minutos? 0,1. 0,1. Esa es la respuesta. 0,1. En cambio, movimientos políticos, movimientos políticos, 1%. ¿Correcto, Solís? Movimientos políticos, 1%. ¿Y quién verifica la firma, la firma si es legal o no? Reniec. Cuida con marcar información anterior. La OMP, partidos políticos. Reniec, movimientos políticos. No. Tanto de partidos como de movimientos, Reniec. ¿Quiénes están impedidos? Respuesta ya está. Los que tienen en su ideario llegar al poder mediante la violencia. ¿Cómo se llega al poder? A través de un proceso electoral. Democracia interna es que los militantes y simpatizantes eligen a su representante para que postule. Eso es ser democrático. Democracia interna. El pueblo, el militante, elige. El simpatizante marca por su candidato. Lista de congresistas. 50% varón, 50% mujer. Ah, eso es democracia interna. ¿Ya? Muy bien. Prohibiciones. Eso es. Llegar al poder entregando dinero. ¿Puedo entregar gorra? ¿Puedo o no puedo? Y dice sí. ¿Puedo entregar este lapicero? Sí. ¿Puedo entregar cuaderno? También. ¿Puedo entregar alimento? Sí. Por un valor de 14.80. Pero si obsequio 100 soles, 1000 soles, 10.000 soles, me retiran. Me sacan de la contienda. ¿Ya? Esas son prohibiciones. Otro ejemplo. Se prohíbe la candidatura de las personas condenadas con pena privativa de la libertad. Efectiva o suspendida. Sentencia consentida. ¿En caso de qué? Terrorismo. Apología al terrorismo. Fue sentenciado por narcotráfico. Por violencia de la libertad sexual. ¿Con los corruptos? No. Se prohíbe. Y también recibir aporte anónimo o de corruptos. Pero lo cierto es que, según los especialistas, en el Congreso hay representantes de grupos de crimen organizado. ¿Y cómo llegaron? Financiaron, pues. Financiaron. ¿Y cómo compran tu voto? Obsequios. Y es por eso siempre pido a mis estudiantes un voto informado. Vota por el partido A, pero tienes que informar. Vota por C o por D. Un voto informato. ¿Listo, chicos? Esto ya es clásico. 50% en todas las elecciones. Tanto nacional, regional, local. Varones y mujeres, 50%. 20% consejeros regionales, regidores, juventud, 29 años, menor de 30, 29 años. Si en un departamento existe comunidad nativa o comunidad campesina, debe tener representantes en su jurisdicción. ¿Ya? Muy bien. Clave número uno, casita. Casa. Número dos. Número dos, bueno. Bueno. Número tres. Número tres, dado. Dado. Y número cuatro. Número cuatro, bueno. Número cuatro, bueno. Esto sería la clave de Cívica. Semana número cinco. Chicos, gracias por participar. Un aplauso para todos. Nos vemos la semana número seis. ¿Listo? Nos vemos, nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos.